¿Qué es el robo de identidad? La legislación en España ahora se ha endurecido y está bastante bien, bien para proteger a los usuarios. La gente que trabajamos en seguridad la vemos un poquito exagerada. El problema es que con la legislación internacional es un auténtico caos. Cuando te roban un dinero o te roban la identidad desde Azerbaiyán o Kazakistán, a ver cómo puedes hacer algo. Es un verdadero problema. Bueno, el problema es que mucha gente no denuncia y no lo quiere hacer público y es bastante difícil de saber. Pero sí que se sabe que entre dos y tres ordenadores de cada cuatro ordenadores están infectados. O sea, con algún software malicioso. O sea, que estamos hablando de una gran cantidad de gente trabajando en robar datos y en controlar equipos. Sí, no van a estar preocupados. Lo primero que tienen que hacer es, por supuesto, cancelar todas las tarjetas de crédito que tengan y sobre todo por el tema de los datos personales. Es que hay muchos sitios que con esos datos personales se puede generar documentación falsa y pedir créditos bancarios. Es que simplemente pidiendo créditos bancarios o pidiendo subvenciones y dinero a entidades de financiación pueden generarles un agujero en su economía. Bueno, teniendo muchísimo cuidado donde das tus datos personales. Eso es para empezar. Tienes que buscar que las empresas donde están dando sus datos personales cumplan la ley de protección de datos en España, si estamos en España y si estamos en el extranjero, pues que cumplan alguna normativa de seguridad. Hay certificaciones de seguridad y las empresas tienen que seguirlas. De hecho, tienen una política de privacidad que debes leerte online antes de dar tus datos personales para saber exactamente qué están haciendo. Por desgracia, la gente está dando los datos personales alegremente. Lo está poniendo hasta en su wall de Facebook al día de mi cumpleaños, donde vivo y todo eso. Sí, pero no son 100% seguras. De hecho, la gente que se dedica a este tipo de actividades delictivas sabe que al final siempre queda un vacío de seguridad, que es la pieza que está entre el teclado y la silla, que siempre se puede engañar al usuario. Entonces, aparte de tener todas las medidas de seguridad que se puedan, hay que ser conscientes de que estamos con una tecnología que tiene mucha potencia y que puede ser utilizada para cosas buenas o para cosas malas. Gracias por ver el video.